Bienvenidos al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Entre las trágicas noticias que todos los días nos informan acerca de la propagación del coronavirus por decenas de países y la muerte de miles de personas en todo el mundo, un contenido informativo ubica a Cuba en esta madeja de información. Un producto creado por médicos cubanos, por investigadores cubanos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana ha sido escogido por el Sistema de Salud Chino para tratar la enfermedad y también recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por eso estamos aquí hoy en este centro de investigación y conversamos con el director de Investigaciones Médicas, el doctor Gerardo Guillén. Bienvenido, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por acceder a esta entrevista y le propongo comenzar por lo más elemental. En el cuerpo humano, ¿qué es el interferón y qué funciones realiza en nuestro organismo? Bueno, el interferón es una proteína que forma parte del sistema inmune de todos los seres vivos, los seres humanos, y tiene la función específicamente en este caso de interferir con la infección viral o de microorganismos patógenos en general. De ahí viene su nombre, interferón, de interferir. El interferón participa en la regulación del sistema inmune. La inmunidad se divide en dos grandes lamas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. El interferón participa en ambas lamas. Cuando una persona se enfrenta a un microorganismo, el lado primero con que se defiende de esos patógenos es la inmunidad innata, que es la primera que se encuentra con el virus. Es general para los microorganismos patógenos que nos infectan. Una vez que ya ese microorganismo está multiplicándose en nuestro organismo, entonces se desarrolla una inmunidad específica, una inmunidad adquirida específica contra ese patógeno, que es más especializada, más dirigida contra el patógeno. Y el interferón participa en ambas respuestas, del desarrollo de ambas respuestas inmunes en el organismo. El interferón participa tanto inhibiendo la replicación o la multiplicación viral, como también en la respuesta inmunológica que combate al microorganismo patógeno, en este caso los virus. Por eso el interferón se ha usado no solo en esta epidemia que ahora está en curso, sino en general en otras epidemias para combatir como una de las primeras armas terapéuticas, incluso antes de que se tengan drogas, antivirales, fármacos específicos contra esos patógenos, por la acción general que tiene el interferón contra los microorganismos patógenos en general. Le propongo ahora, doctor, hacer un poco de historia para llegar al interferón alfa-2b recombinante. Vayamos al inicio, cuatro décadas atrás. ¿Cómo fue posible en Cuba, esta sustancia que está a nivel natural en los organismos de los seres humanos, lograr obtenerla, lograr reproducirla y fabricarla en un laboratorio cubano? Cuba se insertó en el desarrollo biotecnológico del mundo desde el inicio de la década del 80, muy temprano, cuando apenas había biotecnología en seis de los países más desarrollados en el mundo, gracias a la visión de Fidel Castro, nuestro comandante en jefe en aquel momento, y el interferón fue precisamente el modelo de desarrollo de la biotecnología cubana desde sus inicios. En aquel momento era el interferón leucocitario, todavía no era el interferón recombinante. Cuando usted nos explica, nos dice leucocitario, estamos hablando de que se producía a partir de la sangre. De la sangre humana, del plasma humano, es decir, es una molécula normal del organismo humano y se purificaba del plasma a partir de la sangre humana y ese era el interferón leucocitario. Leucocitos son células de la sangre y por eso, ahí viene su nombre, porque es producido por los leucocitos, por los llamados glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Y se purificaba a partir de las donaciones de sangre y durante muchos años se estuvo purificando y produciendo el interferón de origen leucocitario, de origen a partir de las donaciones de sangre humana. Ahora, para producir ese interferón leucocitario, ¿cómo Cuba accedió a ese conocimiento y cómo logró además producirlo, aunque fuera a pequeña escala? Bueno, en aquel momento, ya le digo, gracias a la visión de Fidel, precisamente se entrevistó con un profesor norteamericano que le informó a Fidel a partir del hábito de Fidel de preguntar hasta el nivel máximo de detalle y su preocupación por la salud, por la medicina en general. Y Fidel indagó en aquel momento qué fármaco era el que era más promisorio para el combate del cáncer. Y el profesor norteamericano le respondió que era precisamente el interferón en el que aquel momento se veía como el medicamento más promisorio para el tratamiento del cáncer. Y que la producción de ese fármaco se había desarrollado en un laboratorio, el Instituto Nacional de Salud de Finlandia, en Helsinki, por el profesor Kari Cantel. Y Fidel se comunicó con el profesor Cantel para que aceptara que investigadores cubanos, médicos cubanos, fueran a aprender el proceso de obtención del interferón. Y así fue como ocurrió, seis investigadores cubanos fueron enviados a aprender este proceso en tiempo récord, se incorporó esta metodología y en paralelo se acondicionó una casa de protocolo para la producción del interferón. En tres meses ya se estaba produciendo el interferón en Cuba y fue utilizado precisamente contra la epidemia de dengue hemorragico que había en aquel momento, en el año 81 estamos hablando, la epidemia de dengue hemorragico que fue introducida en nuestro país. Y el interferón jugó su papel como preventivo en aquel momento. Posteriormente se utilizó también contra la conjuntivitis hemorragica y es lo que hablábamos del efecto del interferón como parte de la primera línea de defensa del organismo, de la inmunidad innata que se llama, que tiene un efecto antiviral y antimicrobiano en general. Ahora doctor, ¿cómo fue el paso de la obtención del interferón a partir de la sangre a convertirlo ya en un producto a nivel de laboratorio, en lo que conocemos hoy como el interferón recombinante? Mientras ya se producía el interferón glucositario, otro grupo liderado por el doctor Luis Herrera, que fue durante muchos años director de este centro y actualmente es asesor del presidente de Biocuba Pharma, el doctor Luis Herrera lideró el grupo de biólogos moleculares, ingenieros genéticos, que lograron clonar, como se llama en la ingeniería genética, es decir, introducir los fragmentos de DNA que codifican, que tienen la información para la síntesis de la molécula de interferón en una bacteria. En la Echerichia coli, una bacteria que se usa para la producción precisamente en la industria biotecnológica. Entonces se logra que esa bacteria produzca en grandes cantidades esa molécula y a partir de biomasa, de cultivo de bacterias en fermentadores, donde se produce gran cantidad de biomasa, pues se purifica la molécula de interferón. Pasa por un proceso de purificación y después pasa por controles de calidad, controles de proceso. Antes de ser introducida, registrada como fármaco, pues tiene que pasar por estudios toxicológicos, estudios clínicos que avalan la seguridad y la efectividad del uso de esa molécula. Bueno, y entonces se logró desarrollar este interferón por vía recombinante, ya no dejó de ser un interferón a partir de la sangre humana para ser un interferón producido por métodos de ingeniería genética como un producto biotecnológico a partir de fermentación del microorganismo, en este caso una bacteria, que es la que produce la molécula. Vamos a hablar, doctor, ahora de eso que usted me decía, de la efectividad comprobada de este medicamento. Porque si bien en un inicio comenzó, la idea fue utilizarlo para combatir, para disminuir las enfermedades cancerígenas, ha tenido uso en muchos otros tipos de enfermedades, por ejemplo en el VIH, contra la hepatitis B y C, contra el virus del papiloma humano. Bueno, ¿cómo este centro de investigación ha comprobado la efectividad del interferón alfa-2 recombinante en este tipo de enfermedades? El interferón no es una molécula desarrollada o descubierta por nosotros, por nuestro país. Es decir, el interferón, como expliqué, ya se conocía de antes y muchos laboratorios en el mundo han investigado sobre esta molécula y también muchas compañías farmacéuticas en el mundo producen desde sus inicios, desde hace muchos años, esta molécula, el leucocitario en un inicio y recombinante después. Y, bueno, la ciencia se nutre de todos estos resultados que se han ido obteniendo en el mundo y el interferón, como usted mismo explicaba, se ha registrado para su uso farmacéutico contra estas enfermedades. Y en entidades virales, bueno, estas tres que usted mencionaba y ha dicho que se ha utilizado incluso contra el ébola por el amplio espectro que tiene en el papel que juega el interferón en la inmunidad innata, como decía, en la defensa del organismo. Pero es un medicamento de uso establecido, por ejemplo, para el tratamiento de la hepatitis B crónica y de la hepatitis C crónica, donde está demostrada la eficacia de este medicamento. Y así con las otras enfermedades. Y, bueno, ahora se está utilizando en esta epidemia como parte de las herramientas que se tienen para combatir una enfermedad emergente como es el coronavirus. Ahí vamos, doctor, porque yo creo que es importante para cumplir el objetivo de nuestra estancia aquí hoy que usted nos explique qué particularidades tiene el COVID-19, el coronavirus, como se le conoce, que hacen que de alguna manera sea efectivo el tratamiento con el interferón alfa-2 recombinante. Todavía hay mucho por investigar. Pero, como les decía, el conocimiento que ya tenemos del efecto inmunomodulador y el efecto antiviral del interferón ya permite prever su posible efecto contra el coronavirus. Además, se conoce que el coronavirus precisamente reduce, es decir, regula hacia la baja producción el interferón en el organismo. Esto es importante porque, bueno, esta defensa que tiene el organismo para activar los mecanismos de defensa antiviral es, de cierta forma, controlada por el coronavirus para evitar que el sistema inmune humano ataque al virus. Entonces, eso es otro elemento importante en este caso. Sabemos que el interferón juega un papel en esta primera línea de defensa estimulando genes que inhiben la replicación viral, es decir, enzimas que se llaman RNAs que destruyen el RNA viral, el coronavirus es un virus RNA y el interferón precisamente estimula la producción de enzimas que destruyen el material genético que hace que el virus se pueda multiplicar, que pueda existir y también inhibe la síntesis de proteínas. Por lo tanto, las proteínas virales que van a formar la cáxida del virus que envuelve ese material genético y la envoltura del virus son inhibidas por efecto del interferón. Es decir, toda esta es la base de conocimiento que tenemos que demuestra el efecto antiviral del interferón. Pero además hay experimentación a nivel de células y experimentación en animales que también respalda el uso del interferón contra el coronavirus. Por ejemplo, se sabe que si nosotros cultivamos células adicionando interferón junto con el virus se inhibe la multiplicación del virus en las células y se han hecho experimentos en animales ya sabemos ya tenemos animales transgénicos, animales que expresan moléculas humanas y que son permisivos, que permiten la infección con el virus o otros animales como los monos, como los hurones, que son permisivos, que permiten la infección con el virus. Bueno, se han hecho experimentos en modelos animales, en ratones, donde se administra interferón y se reta con el virus y no ocula el virus a los ratones y se demuestra que administrando interferón se logra inhibir la multiplicación del virus. También se sabe los genes regulados por el interferón que son capaces de activar el sistema inmune. Y le mencionaba el papel del interferón en la inmunidad innata en esa primera línea de defensa pero también el interferón juega un papel en la inmunidad específica que se desarrolla contra el patógeno, contra el microorganismo. Por ejemplo, estimulando o incrementando la expresión de los receptores, las proteínas que en la célula van a presentar las proteínas virales al sistema inmune para el desarrollo de anticuerpos y de respuesta celular que actúa contra el virus, neutralizando el virus. Es decir, ya en una respuesta inmune específica, el interferón también está jugando un papel. Por eso se justifica el uso del interferón de forma preventiva, como tenemos elementos de que se está usando en China, información de que se está usando en el personal médico que está en contacto con los pacientes, para levantar las defensas innatas precisamente en este personal médico. Y también toda la base teórica y la base experimental que le explicaba que tenemos sobre el efecto del interferón también permite su uso en las etapas iniciales de la infección. Pues muchas gracias doctor por estas explicaciones para el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Yo les propongo una pausa y al regreso seguiremos hablando sobre este producto cubano, el interferón alfa 2 recombinante.